Hay libre portación de armas, vas a un negocio, compras un arma y después aparecen en las escuelas armados. Ya sabemos, yo creo que la sociedad argentina, por lo menos nuestra provincia, no quiere libre portación de armas, quiere más escuelas, obra pública. Hoy estuvimos inaugurando un paso bajo nivel. Bueno, basta, ninguno más. Porque ya lo hicieron cuando gobernaron el macrismo y ya avisó mi ley, cero obra pública o con peaje. Le van a poner un peaje a una calle. Entonces digo, es momento, y si me estoy equivocando discutámoslo, pero cada una de las propuestas es peor que la otra. Y ninguna es novedosa, ninguna es nueva. Ninguna es nueva, no es original y menos todavía milagrosa. Ya se hicieron, salieron mal. Entonces cuando uno rasca la cáscara de los gritos, de la estrella de rock, del insulto, rasca eso, abajo lo que ve es la política de la privatización, del ajuste, de la venta de todo el patrimonio del Estado, del arancelamiento de las universidades. Es lo mismo, me parece que encontraron un envase nuevo para políticas muy viejas. Y acompañado de Roque Fernández, me vas a decir que si mandás al Fondo Monetario Internacional, a Roque Fernández y Carlos Rodríguez, que además Carlos Rodríguez renuncia porque no estaba de acuerdo que le entregaran YPF a Repsol a precio regalado y que iba a terminar en un desastre. Y él el otro día en un tuit, a Carlos Rodríguez le pasó el mensaje, dijo, no, yo no renuncié por eso, pero hay una entrevista de perfil donde dijo la verdad, que se fue por eso, porque quería mal vender YPF. Y la mal vendieron y casi la funden, la liquidaron. Entonces, ¿qué quieren hacer ahora? Privatizarla de nuevo para conseguir unos dólares y hacer el negocio financiero. Entonces yo digo, por favor, vamos a votar, piensen bien qué va a pasar al día siguiente de que asuma un presidente, que te va a arancelar la escuela, te va a sacar la computadora, te va a sacar el viaje egresado, te va a sacar la ruta, te va a poner peaje, te va a sacar YPF, te va a sacar aerolíneas, te va a sacar todo. Entonces pensemoslo un poco, yo estoy dispuesto a discutirlo, porque además justo trabajé mucho tiempo de eso, de profesor, de historia del pensamiento económico, historia económica argentina. Así que discutamos cómo fue, cómo salió pésimo, pésimo. La de mi ley ya se hizo, pésimo.